Donde este señor da un despacho hablando de algo muy serio en su economía Y entraba a los niños, ¿se acuerdan? A partir de eso es que la Cami Lo trae un momento gracioso y ridículo en la televisión de envío Exacto, y lo vamos a mostrar de nuevo ese video Sí, porque hay gente que se lo perdió Sí, hay gente que se lo perdió y si no yo lo haría bueno De nuevo digo porque es muy bueno este profesor que está dando un despacho Directamente para la BBC, envío hoy en directo para todos Profesor Británico en Corea del Sur Y le parece algo, la verdad, que él jamás se lo esperó Aquí está, mira Hola Y viene como muy compagante También quería aparecer Yo quiero hacer hincapié en una cosa Acá estamos viendo la actitud de un padre trabajólico Que le importan sus hijos, no los quieren No, igual Viene empateando la nana No, pero viene tan rápido No, no es la esposa No sé, no sé la verdad Sí Es la esposa, ¿eh? Ah, sí, es la esposa Sí, es la esposa Es la esposa, ¿viste? Es que sabéis que también los agarra con tanta propiedad Que uno como que... Claro, eso es cierto, es verdad Es como mucho... Lo mío, voy a venir para acá Sí, es como un poco violento Ahí hubo rodillas después, ¿ah? La señora tuvo que hacer Le falta una mano ahora, maestro No, ahí la señora pasó Que los niñitos siempre hablan con su abuelita por Skype Ah De verdad Ellos pensaron De que el padre estaba hablando Porque estaba en el frente del computador Con la abuelita Y se van a meter Pero bueno, ¿cómo uno no se resguarda? Bueno, pero esa es la televisión En vivo en directo como este programa, por ejemplo Y también en el canal 9 en Concepción Les mando un beso, un abrazo Toma Toma Y de repente le pasó algo que en realidad a mí no me gustaría Porque perdí toda la noción del tiempo ¿Qué? Un desmayo en vivo y en directo Canal 9 en Concepción Acá está A ver Besito, gracias Caquito, muchísimas gracias por venir al programa Y te esperamos Gracias, chiquilla Un agrado siempre estar aquí con ustedes ¿Quién? 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 La delante Atención, la delante ¡Ay! Oye, espérate Besito, gracias Flor de tortazo Atroz Atroz Y me da gracia que nadie reacciona Lo que pasa es que... Digamos que ella está bien Con la mía Sí Recomendándose Nadie se lo espera Yo decía El show debe continuar o no Es como Bueno, vamos a un corte comercial Oye, es muy obvio Tenés que reaccionar Ahora, ojo Ella quedó como guaguita Porque ahora solo come papita No, no No, mentira Oye, le mandamos un saludo Le mandamos un saludo a la gente de Canal 9 Que yo los veía cuando era chiquitita Y todavía sigue Qué pena Qué pena lo que le pasó Ahora sí Está bien Perfecto Está viva ¿Alguna de ustedes se ha desmayado? Así como Yo nunca he estado así como Estoy aquí y ya no estoy ¿Y por qué? No, no No sé, estaba en el banco Y de la nada Es como que primero se me puso todo blanco Después negro Y caí contra una columna Cuando tenía la canción Si hay algo serio Esto que me pasó Muy bien A mí también El sábado El sábado Me muero Tenía que pagar la cuenta así Igual yo estaba hablando como de chascarro en la tele Digamos, no en el banco Pero de verdad No, digo que es muy feo caerse Porque es de la nada De verdad Es muy horrible Es horrible Y en televisión debe ser peor todavía Y la gente De la familia que te está viendo Uy, qué le pasó Yo creo que también es impactante Como este caso Que de repente uno puede mostrar más de la cuenta Como lo que le pasó aquí en este video Atención Atención Mira ¿Está cerca de la pelota? ¿Está cerca de la pelota? ¿Está cerca de la pelota? Llena de pintura verde Para otra de la pelota ¿Está cerca de la pelota? ¿Está cerca de la pelota? De Brasil ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, no! ¡Perdóname! ¡Luego de globo! Yo lo he escuchado en distintas versiones ¿Está cerca de la pelota? ¿Está cerca de la pelota? Era grande La carita que pusieron Había espacio Hay tres técnicos perdidos De hecho, en este caso El sonidista El de lado Está perdido Oye, en esta ocasión Ni siquiera merece llamarse chico Era así Ya, hombre, ya Ok, bueno Estaba haciendo Eso era en vivo y en directo Una notera brasileña Pero ahora aquí también Voy a tener guaguay Ya, porque Me voy a concentrar Ya, ok Me imagino yo que un periodista Tiene que estar estoico Ante la noticia Ante un escenario Lo que quiere entregar el mensaje ¿No es cierto? A la televisión Y la verdad es que aquí Sí que sí se demuestra 100% profesionalismo Miren A ver Ahí está, ¿no es cierto? Está preparándose La cámara en frente de él Para empezar a hacer el spa All right, so I've got my trusty stopwatch And here they come down the hill It looks like Ruben is in the lead And here comes out ¡Oh! I don't know, I don't think it's a bad idea Sigue atiendo ¡Ah! ¡El apostolado! ¡No! ¡No! ¡Mira, pobre! ¡Ah! ¡Mala mierda! Oye, ya, aguantenme un poquito Vamos a seguir viendo Chascarro en vivo Pero, Julieta, quiero hacer una pregunta Me quiero detener ¡Ah! Muy bien Ya, oye Seguimos con otra periodista Esto se llama La Tormenta Perfecta Porque, ¿sabes qué? Ok, una cosa Es lo que pasa en la madre naturaleza Se manifiesta con poder La paz amaba Como uno lo quiera llamar Pero otra cosa Es que vaya dirigido a ti Como a esta Esa es mala Dándolo todo ¡Dándolo todo! ¡Está loca! Tiene un pescado de la producción La Tormenta Perfecta Bueno, Camila Ese pescado tiene una producción ¡Está loca! ¡Ese no pasó! ¡No! ¡No, no! ¡Caida, cachao! Bueno, almorzaron rico Almorzaron un pequerre ¡Eso no pasó! ¡Jamás! ¡Ay, por! ¡Qué probabilidad hay De que salte un pescado Del inmenso mal! No, no Al lado estaba el Esteban De la hueá Tirando la hueá ¡No! 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 Podemos decir que Se conmió padre Tranquilamente ¡Ay, qué bacán! Me puedo tirar un tarro a tuna Ahí sé que ya Oye Ya, pues Pensemos Pensemos Que no hubo un complot Por favor Que no era parte Ya, bueno Ok, esperemos que Ya, si se verdad La madre naturaleza Y no El enemigo de la oficina A diferencia de este Este video Ojo Porque uno puede ser Muy profesional Este es una persona Que está dando el tiempo El clima Y cuando lo está relatando En ese minuto Incito Un compañero Le juega una muy mala Abrago ¡Ay, desgraciado! Mira, ahí está Vamos Es como Patti Manterola ¿No? ¡Vamos! Notamos que las condiciones Están fluctuando Entre los... ¡No! 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 ¿Qué ha sido eso? ver con un vestido azul Porque tú ves con un vestido verde Claro Oye, con esto se lo ocurrió otro Pasan las películas Pasan la�abra Se lo va a robar Camilita Bueno, ojo, ojo, entonces con la televisión en vivo No nos vayamos a mandar un pastelazo, por favor, en este minuto Me daría mucha vergüenza Ahora cuando cae el pez Qué notable, güey No, ahí estamos ¿En serio? ¿Más? Repitamos el pecado De verdad, el pecado Sí, el pecado, el pecado ¡Pobrecita! Ese pecado viene con el precio Bueno, no, no, no Para mí que... ¡Toma! Un operador o algo raro, si no, no funciona Y lo bueno es que con el olor pasó peona No te pasaste Un aplauso para la Cami